Hola y muy buenos días a todos, soy Zex y hoy os traigo un nuevo let's play de Batman Arkham Knight, retomándolo más o menos por donde lo dejamos, lo dejé por aquí. Estamos aquí destruyendo unos cuantos Serpents después de haber avanzado con las misiones secundarias y tal y cual, ya recordaréis y si no, pues ya os lo digo yo. Bueno, detuvimos otro ataco de Harvey, creo que completamos un circuito de nuestro queridísimo Rittler, creo que desmontamos un par de barricadas o una barricada, me suena algo por el estilo y pues bueno, ahora estoy aquí con los Serpents antes de lanzarme a la misión principal que está también ya muy cerquita. Venga, aquí estamos, perfecto, magnífico, ahora que sé que se pueden reventar tan fácilmente, se quitan ya de última y santas pascuas. Anda aquí, yo esperando tener que venir con el batmóvil y cómo los iba a destruir con el batmóvil, se puede saber, a ver, iba a apuntar al cielo a ver si los veía y tal, no merece la pena, no merece la pena. Vale, entonces, misión principal, ¿cuál es? No tengo ni idea. Alfred, voy al aparcamiento de la Torre Wade, a ver qué se le ha ocurrido a Lucius para localizar la planta de hiedra. El señor Fox aún no le ha fallado. Pues eso, que tenemos que ir a buscar las raíces del árbol donde se metió hiedra, cierto, cierto, hace dos capítulos, creo que en la anterior me olvidé de recordarlo. Básicamente descubrimos que hiedra tiene una toxina, no, una toxina, no, una espora que es capaz de neutralizar el veneno del espantapájaros. Así que, en principio, queremos producir esa espora de manera masiva y para eso tenemos que hacer que hiedra logre multiplicar esa espora a lo bruto. Venga, ¿esta torre, pues cuál es? ¿Esto es...? ¿Cómo se llama? ¿International Plaza? ¿Cuántas torres, Wayne, tiene este colega, tú? ¿Yo qué creía que era aquí? ¿Y es al otro lado? Tomar por culo, es, me cago en todo. En serio, estaba convencidísimo de que era aquí, pero mira, gracias a esto, aquí tenemos un dron. El último de esta zona. Así que... Magnífico. Y tenemos también aquí... Una torreta. Una torre deliciosamente desprotegida. Bueno, desprotegida, ¿no? Puede ser que me vaya igual de mal que la anterior. No sé si recortaréis aquella torre de me mataron hasta tres veces. Qué triste, tío. Morir tres veces en una puta torre. Fue súper triste, pero bueno, al final logramos... ¡Ay! Completarla. No era la idea tirar el perdigón de humo, pero como ya lo hemos hecho, pues mira, acabaremos con este gran duro antes de que nos empiecen a ver. No hay ninjas, ¿verdad? No hay ningún problema. Lo que me dio problemas en la anterior torre fueron los ninjas. Como no paran de esquivar todo y de romperte los combos con sus putos saltos de mierda... Joden muchísimo los cabrones, pero como ya no hay ninjas... No hay problemas. Fuera. Una eliminación en el suelo. ¡Ay! He fallado, qué rabia. Creo que le dan toda la huevera. Eso es muy violento por tu parte, Cruz. Venga, cambiamos al gel explosivo. Bueno, no tenemos que cambiar, ya lo tenemos guivado. Y el gel explosivo es súper útil en este juego. Es más útil que en Arkham Asylum. Que a fin de cuentas fue su primera aparición. Y el gel explosivo es un zapato. Debe tener los bolsillos llenos de gel explosivo. ¿Por qué otra cosa no? Pero chupa una de gel explosivo el cabrón. Queda gustico. ¿Dónde era la misión? Era en la torre Wayne. Fua, porque no está lejos la hija de puta. Yo creo que me dará tiempo de hacer ocho quests por el camino. Pero igual hasta encontramos al queridísimo hombre murciélago este. ¿O no? No, parece que no va a estar disponible. Bueno, pues eso. Que seguimos por aquí. Y no hay ningún incendio ni nada, ¿no? Voy al aparcamiento de la torre Wayne. No, principio no. A ver qué se le ha ocurrido a Lucius para localizar la planta de miel. No hay ninguna torre. Aún no le ha fallado. ¿Qué digo ninguna torre? No hay ningún murciélago ni nada. Y me di cuenta de que es fascinante la distancia de dibujo que hay. Fíjate que están dibujando hasta los drones que hay al final del todo. Que eso me parece que es... Voy a decir el casino. No, eso no es el casino. No sé qué es aquello que hay en la distancia. Pero, joder. Puta distancia de dibujado que es espectacularmente elevada. Venga, que ya estamos llegando. Queda muy poco ya. Un poquito más para llegar a la torre Wayne. Una chispita. ¿Hay algo por el camino? Si ya lo sé, pero es que no puedo ir todavía allí con el coche tonto del culo. Ya me gustaría a mí ir ya y partirte la cara de una vez. Pero no. De todos modos, tenemos que conseguir todos los trofeos antes de poder partirle la cara. Lo único que conseguiremos será salvar a Catwoman. No sé dónde es. Así que por lo pronto seguiré bajando sin más hasta que lleguemos. No me digas que tengo que traer el Vazmóvil aquí. Bueno, es más que el Vazmóvil viene solo. Aparte de que me ha atropellado, ha reventado la puta valla del aparcamiento. ¡Abre la puerta del aparcamiento! Creía, creía que ya estaba aquí, señor Wayne. Debe de haber un error en el sistema. Lo comprobaré de inmediato. ¡Oh, oh! Creo que ya sé a quién nos vamos a encontrar. Esa es la noche perfecta. Señor Wayne, hay una brecha en el perímetro. Tenemos invitados inesperados. Durará. A la mierda todo el garaje. Joder. Qué asco de tíos. Oh, oh. Tenía que tirar el PM. No sabía por dónde me venían los misiles. Así que PM. De puta madre, vaya. Ahora no quería tirar el PM, pero bueno, se me ha ido la mano. Vale, el de los misiles fuera. Ese caballero quiero destruirlo con normalidad, pero se ve que no voy a ser capaz. Lo bueno es que tenemos la columna central, que parece que no, pero ha ido un montón a esquivar los disparos. Al menos los de misiles, claro. Estos no. Entonces no los vamos a esquivar con eso. Sería imposible, pero bueno. A ver, fuera. Tú a la mierda. Joder, hay un huevo de cabrones de putos misiles. Mierda. Me ha dado tiempo de cargar. Bueno, no me ha dado tiempo de cargar. No, no he logrado cargar el disparo. Cargado. Mierda. Ah, era un dron simple el que ha fijado. Coño, fija los chungos. Los que tiran misiles, no los cabrones que no disparan misiles. Joder. Bueno, todos disparan misiles, técnicamente. He perdido un dron. Pero lógicamente unos más fuertes que otros. Fuera. 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 Dron caído. Magnífico. Eh, solo quedan dos. Pues vaya decepción, tú. Vaya decepción. Digo, ahora que voy a tener cuatro disparos de misiles. Solo queda un puto dron de mierda. Yo creía que iba a venir un jefe o algo, pero bueno. Unidad de la torre Wayne destruida. Parece que será el último, señor Wayne. Su mejor está lista. Recójala cuando guste. Estoy equipando el Batmobile con un avanzadísimo sonar de sondeo terrestre, señor Wayne. Lanceo un pulso y el ordenador de a bordo generará una imagen de lo que haya escaneado debajo. Y sí, es lo bastante sensible como para detectar raíces que lleven mucho tiempo muertas, si es que están ahí. Genial, ahora tenemos un sonar subterráneo. Vale, vamos allá. Parece que estamos un poquito rodeados, ¿no? Vamos a acabar con estos que tenemos detrás. Son drones simples, así que sin mayor problemas. Sin mayor problema que diga. ¿Alguno más? No, para ti que no. Los drones vayan. Piedra, he encontrado la forma de rastrear las raíces bajo gota. Sigue las raíces y ya se llevarán a tu destino. Vale. Oh, ¿y este caballero? Ah, le he atropellado, tío. Se acabó. La mano de los controles de mierda. Ah, la mierda tú. Perfecto. ¿Sólo tenemos uno detrás? Falla mierda, pues mira, oye, dejaremos cargados los misiles al menos. Ya te pillaré, caballeros. A ver. Sonar. Pero ¿cuál es el fin de esto exactamente? No termino de entender, o sea, la cuestión es llegar a... No me sale a dónde tenemos que llegar, o sea, ¿al principio del árbol o cómo va eso? No tengo ni idea. Dos mudos que hay ahí. Esto es para el cabestrante, sin duda. Sí, para el cabestrante. Vamos a controlarlo remotamente. No puedo hacer eso. Debo alejarme. ¿Cómo que no puedes hacer eso? No puedo hacer eso estando aquí. ¡Qué maricón que eres, colega! ¡Joder! Vamos a haber hecho esto desde el puto principio. No tenías que haberte calentado... ...tanto en la cabeza. ¿Qué cojones ha subido esto? Ha subido el palidro, ¿eh? Espérate a ver que ahora nos agarran. ¡Ah! Que esto es para entrar por debajo. Es que creía que iba a subir la valla. Ahora lo entiendo, joder. Por eso no me dejaban subirlo, porque nos ibas a cachar contra el techo. Vale, pues ya está. Trofeo conseguido. Ya os lo dije. Solo conseguiremos los trofeos que nos pillen de camino. ¡Hostias! ¡Qué susto me han dado los colegas! Menos mal que no disparan casi fuerte. Porque si lo hubieran hecho, lo hubieran jodido mucho. Pero mucho. Pues si atacan el Batmóvil, cambiamos al Batmóvil. ¿Quién coño me ataca? El tonto del culo, este. La tonto la va, uno que quedaba... Tiene que venir ahí, en plan, en el momento en el que más ocupado estoy. Si ya está afuera, no es para que me quedo tanto roto ahí empujando. Vale, pues parece que ya no tendremos más caña en Miagami Island. Lo cual es magnífico. Vale. Descachadísimos de la muerte. Por un momento estaba pensando que teníamos que disparar con el Batmóvil o algo, la verdad. Tengo el aguacero, Batmán. Voy a usarlo. Estoy esperando a que lo uses. Vale. Tenemos que seguir las raíces hasta el centro de la... Ah, cierto. Lo que tenemos que hacer es como... Resucitar los árboles o algo así, me parece. No pares. Se está despertando de un largo sueño. Eh, ¿qué? ¿Le tenemos que despertar? No, yo creo que tenemos que llegar al corazón del árbol o algo así. Sí, supone que esa es la idea. Encontrar varios de los árboles que Yedra estaba utilizando para... Anular la espora... Perdón, para anular la toxina de nuestro queridísimo amigo el espantapájaros. Y resucitarlos o relevantarlos o alguna mierda así. ¿Está chocado con algo? Pobrecito. A dormir. ¿Estás durmiendo ya? No. Y los otros han escapado. ¡Oh! Mira quién tenemos ahí. Mira quién tenemos ahí. Fíjate tú quien asomó la cabecita. Uno de los queridísimos generales del caballero de Arkham. Si tú lo dices... Ah, no quería tener que atropellar a esos. Pero estaban en medio. Esto es muy GTA, ¿sabes? O sea, no tienes por qué atropellar a los miliciandantes, pero están en medio. Metal Letal. Imagino que eso será de derribar a unos cuantos enemigos. Vamos, que ya le queda poco. Bueno, poco los cojones, le queda un huevo. Es más duro que los demás. Pero los placajes le duelen que da gusto, así que... Perfecto, eliminado. ¿Quién más quiere caña? ¿Vosotros? Otro golpe para las fuerzas de la venería. A ver, venid, venid. No, no os vayáis, no os preocupéis. Venid para acá. Venid para acá, caballeros. Ya veréis qué risas nos vamos a echar cuando os termine de reventar lo que es el ojete. Estoy en cuenca de donde estaba antes con las raíces, pero no pasa nada. ¿Me dan puntos por ti con estos caballeros? No tengo ni idea. Creo que uno de los dos se me ha ido por un lado y no lo he visto. Sí, porque se ha escapado uno de ellos. Bueno, no pasa nada, venga. A ver, raíces. Venga, vaya. Oye, mira, no voy a estar ayudando a la policía constantemente, que podéis ocuparos vosotros. Y no nos vamos a meter por aquí porque ya hemos experimentado antes el hecho de que no es por ahí exactamente. Así que vamos a subir las escaleras como buenamente podamos. Lanzo otro pulso, por favor. ¿Por qué va a dar la vuelta si lo tengo aquí? ¿Es aquí? ¿Piedra? ¡Están atacando mi planta! ¡Protégela! ¡Seguid disparando, que caiga! Sí, señor. ¡Mantened el perímetro, que nadie se suba al tejado! ¡Puedo hacer su corteza dura como el acero, pero dame tiempo! ¡Tendré cuidado! No podemos estar llenando la ciudad de mierda constantemente, ¿sabes? O sea, no está bien visto por la sociedad. Es normal que quieran eliminar las hierbas. Así es anormal que vengan únicamente con puños. No sé, si se hubieran traído armas, si esto hubiera sido infinitamente superior para ellos. Pero como son gilipollas, pues no lo han hecho. Quería que me iban a atacar los tres a la vez. Parece que no han sido tan guayísimo longos. Ahora sí. ¿Acabamos con esto o qué? ¿O no? Han dicho que era buena idea venirme todos a la vez por la espalda. Estoy haciendo eso, tía tonta. Más bien pesada. Tonta no es. Es bastante lista el hija de puta, de hecho. Te puedes morir de una puta vez, pesado. Joder. Está ahí el hijo puta más duro que las piedras. ¡Hala! ¡Por fin! Venga. Fuera, fuera, fuera. ¡Fuerísimo! Tenía que haber mandado ocho helicópteros como ese para lograr algo. ¿Por qué no nos adelanta misiles contra mí? Ya está. Ha madurado del todo. Debería ser capaz de neutralizar la toxina del espantapájaros. Esperemos no comprobarlo. Quédate en los jardines. Te avisaré cuando cambie la situación. Alfred, dime que has encontrado el aguacero. Ojalá pudiera, señor. Pero hay muchísimas interferencias. Imagino que se trata de un intento deliberado de camuflar sus movimientos. Haz un análisis del ejército del caballero. Claro, señor. Pero necesitaré tiempo. Envía los datos al vato ordenador de los estudios de cine cuando acabes. Sí, señor. Entre tanto, hay numerosos casos abiertos que exigen su atención. Pues vamos para allá. A ver qué tenemos. Imagino que algo de Azrael. A ver, ¿qué tiene distancia? El banco. Tenemos algo de los bomberos. No tenemos nada de la bestia. Tenemos Rizzler. Ah, pues no hay mucha cosa. Vamos a salvar al bombero. Señor, un helicóptero de la policía ha informado acerca de la ubicación de otro de los bomberos. Lo retienen en la zona de Gran Avent. No me temo que no puede precisar más. Bien, está cerca. Así que de puta madre. A ver, ¿está encubierto? Espero que no. Sí que está cubierto. Joder, qué rabia. Es que así llegó con el picado y acabamos en un momento. Pero parece que... Ah, pues es esto, ¿no? No, no puede ser. ¿Cómo me han visto? Tenía la eliminación por eliminación y puesta ya, joder. Qué asco. Qué puta mala baba que tienen las luces. Los putos cabrones, ¿eh? Qué agua en Dios. Y en la madre que los trajo al mundo. Creo que es la primera vez en muchísimos capítulos que hago la eliminación con Batarang. No me acordaba de que la tenía. Me acabo de acordar mágicamente. Vaya, no había nadie para recibir mi eliminación. ¿Cómo no te has caído al suelo y te has muerto? ¿Cómo no te has caído al suelo y te has muerto? Dímelo. Debo saberlo. ¿Encontraste a alguien más? Parte del equipo ya está en la comisaría. Están a salvo. No sabes cómo me alegro de oírlo. Estas últimas semanas han sido un infierno. Con los despidos y los incendios por todas partes. ¿Por todas partes? Sí. Hemos tenido más trabajo en una semana que en dos meses. Pero el jefe ha estado a la altura. Luchando por los empleos, por mantenernos unidos. Esos chicos, Batman. Son lo único que tengo. Prometo que los encontraré. Espera aquí. Un agente te buscará. Y esto me recuerda. Hace un par de capítulos dije que no sabía cómo coño se iba a comunicar con la policía. Sí, Gordon ya no tenía comunicador. Primero de todo, Batman tendrá el teléfono de la policía. El de todos ellos. Y además tenía a Cass, que parece que se llevaba bastante bien con él. Vale. Jefe Underhill. Vale. Nacido y criado en Gotham City, la vida de Ryan Underhill comenzó de manera trágica con la muerte de su madre durante el parto. El recién nacido quedó al cuidado de su padre, un bombero condecorado que dirigía el Parque de Bomberos número 17. El parque se convirtió en la casa de Rai y los bomberos que trabajaban allí en su familia. Perdón, a ver, el parque se convirtió en la casa de Rai y los bomberos que trabajaban allí en su familia. Este vínculo especial lo llevaría a suceder a su padre como jefe de bomberos y a granjearse el respeto de todos sus compañeros. Después de Arkham City, frente a la amenaza de los recortes y despidos, Rai está decidido a hacer todo lo que pueda para proteger a su familia y el parque que sigue considerando como su hogar. Me alegro un montón. ¿Habes visto el coche de Batman? Pedazo de... ¿Verdad que sí, chaval? ¿Dónde sacas esas cosas? Está más guapo... Está claro que con fondos públicos... A ver, tampoco es eso, joder. Ahí ya la ha escapado, vale. Vale, tenemos un tiempecito todavía, pero no sé si me va a dar tiempo de hacer un atraco completo, porque esta ya es la última misión, técnicamente, entonces imagino que ya saldrá dos caras. Vamos a hacerla, ¿qué cojones? Dos caras está atracando el banco más grande de Gotham en Kingston. Es hora de llevarlo ante la justicia, señor. No quería que te apoyaras ahí, ya sé que el Joker es muy tentador, pero no era la idea. Venga, vamos para allá. A ver si esta vez no me pillan a la primera. No me creo que Batman trabaje con hiedra. Me lavó el cerebro en el psiquiátrico y aún no puedo andar por la hierba sin sentirme culpable. Tenemos que acabar con estos gañones de aquí. Me ha roto un poco el combo el gel explosivo. Pero como no dan experiencia a estos cabrones, no pasa nada. ¿Sabéis lo que tendría que hacer Batman aquí? Poner el puto Batmóvil para bloquear la puerta. Y ya está, y aquí ya no entra uno de los camiones, ya solo les queda una puerta. Eso es, el mayor banco de Gotham. Hoy vamos a establecer un nuevo récord. ¿Qué coño estableceremos dos por el jape? Uf. Hay un huevo de peña, pero no hay mayor problema. No pueden oír nada por las alarmas, igual que los otros. No pienso condenarme. No hay mayor problema, así que... Iremos a lo bruto, venga. El que frustré, dices. Debe de ser ese, sí. ¡Ay, no podemos llegar ahí! Vale, sí, sí que podemos. Lo que pasa es que el camino es un poquito... Hostia. Es una de las primeras veces... De las primeras veces que vemos el camino interior de las... De los conductos de ventilación y las alcantarillas y tal. Esto es conducto de ventilación, técnicamente. Ya empiezan a volar las rejillas, pues me voy a cagar en la puta. ¡No puedo darle! ¡No me dejas seleccionarlo, hijo de puta! ¿Pero han apagado ya la alarma? No, la alarma sigue sonando. ¿Ves como es que me escuchan tanto los hijos de puta? ¿Qué trampa? No recuerdo haberles tendido ninguna trampa. A menos no recientemente. ¡Hijo de puta! Que encima ahora me muevo más despacio, joder. Venga, perfecto. Dos fuera. Vamos a por los de arriba, que parece que hay unos cuantos. ¿Puedes subir un poquito más arriba a Batman? Bueno. Soy un hombre murciélago, cuidadito, eh. A ver, ¿podemos hacer una eliminación múltiple? Vale, se van todos en plan como una puta familia. ¿Pero por qué he hecho tamaña tontería de lanzarme de frente, tú? Me he confiado por el tema del ruido. Ya sabes que la moneda decide, Batman. Pues venga, vamos para ahí otra vez. Pero esta vez, con un poquito de más delicadeza. No mucha, pero es una poquita. ¡Mierda! Tonto. Debo ver si les pillo con la eliminación. ¡Fasca! Oye, además, meten duro, eh. Aunque Harvey se sienta mal por esto, Batman. Lo traeremos. Nada, no escuchan una mierda, macho. Vale, quedan pocos. ¿Venga, en serio? Joder, si meten. Es el destino, Batman. No quieras combatirlo. No pienso contenerme. ¡Perfecto! ¿Primiste dejarnos en paz, viejo amigo? Y vamos a perdonarte, pero... En fin... La moneda tiene otra opinión. No hemos olvidado lo que ocurrió, Batman. Nos tendiste una trampa en su día. ¡Solo es un hombre! ¡Masadlo! ¿Qué es, Batman? ¿Jugar al héroe para luego abandonar a gente como yo? La moneda quiere que muera. Es el destino. ¡Matadlo! ¿Estabas avisando? Te dijimos que no te metieras. ¿Lo viste dejarnos en paz, Batman? ¡Viva aquí, me lo saís! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dios! ¿Cuántos médicos hay, por cierto? ¡No! No Tenía que parar ahí arriba, el tonto polla Estás mejor muerto, Batman Mira lo que nos ha pasado La alarma ya no cubrirá el ruido de mis ataques Debo ser silenoso Te mataremos por lo que nos hiciste Pues no cubrirá el ruido de mis ataques Pero si mis ataques son silenciosos de cojones No hay ningún problema, ¿verdad? ¡Qué genial! Tenía que haber hecho esto desde el principio ¡Adiós! Si miras al suelo no hacemos nada, amigo mío ¿Sólo queda uno? ¡Oh! ¡Quieto! 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 ¿No ves que aquí hay dos rejillas? Pues suelta la carga que quieras Pero esto ya está Pues fastabuloso Me ha costado un huevazo ¿Por qué me ha costado un huevazo? Pero Ya está hecho ¡No! ¡Cálmate! ¡No me llames así! Ten Está muerto No me lo creo Ojalá lo estuviera Soy un monstruo por tu culpa No fue culpa Tú encerraste al hijo de puta Que me tiró el ácido Dijiste que salvaríamos Gotam Lo siento, Jarvis Pues eso Que me ha costado un poco Pero al menos Ya está dos caras eliminado El primer más buscado que Bueno, el último que nos sale Casi, casi Y el primero que capturamos Fin de trayecto, Dent Nunca me des por acabado Suelta al jefe Anormal Sí Es dos veces más hombre que tú Ahórratelo Ya nos tocará a nosotros Por ahora no Aún intentas mantener el equilibrio de la justicia ¿Eh, Batman? ¡No puedes! Piensa en todos los crímenes cometidos mientras nos atrapabas Bueno, ¿cómo va eso, Harp? Llámame insensible, pero siempre he querido saber ¿Lo tienes todo quemado por la mitad? Ay, qué cachondo el Joker Eso es un cachondo Es un Risas No tiene más Vale, pues Mira, tenemos el 41% del juego No está nada mal Siempre tras las huellas del insulto Este pavo, te juro que me toca los huevos No voy a poder aguantar su basura mucho más tiempo Imagino que cuando hayamos pillado prácticamente a Riddler Podremos hacer algo con ese hombre Si no, no me explico qué coño pasa con él Por lo pronto nos vamos a despedir aquí No sé qué misionaremos próximamente Ya lo decidiré próximamente Paz Y no era la idea disparar Paz y mucho vicio Nos vemos próximamente con más Batman Arkham Knight Hasta luego